Música Bueno, yo soy Lilla, profe de danza para los chiquitos Tengo el grupo de iniciación y de coreos Bueno, nuestra clase tiene memes de diferentes edades Hay algunos que son muy chiquititos, que tienen desde 3 años Hay otros un poquito más grandes Y lo importante para ellos es que empiecen a familiarizarse con la música Con el movimiento, reconocer su cuerpo Que ellos bailen es importante porque nos ayuda a relacionarse con los demás Con ellos mismos A desinhibirse muchas veces cuando son muy defensosos A descargar energía Es una actividad física Así que les hace bien para su cuerpo Y la danza básicamente es presión Así que a ellos les sirve para poder expresar un montón de cosas Que quizás con sus palabras las puedes decir Y siendo así de chiquititos Son mucho más libres que cuando somos granos Y entonces les permite demostrar un montón de cosas En los ritmos que bailamos Música de Disney, que es una de ellas de películas Música pop que se escuche Música pop que se escuche Algo que se escuche Algún temas que les encante A ellos, ellos me van pidiendo Yo les estoy preguntando también Que practican saltos Diferentes pasitos Música pop que se escuche Música pop que se escuche Gracias por ver el video.